Hay emergencia en ocho condados de California, donde más de 38 millones de personas están bajo alerta de inundaciones por las intensas lluvias. Debido a las inclemencias del tiempo en el estado dorado, más de medio millón de usuarios continúan sin electricidad. Algunos residentes de Santa Bárbara fueron evacuados por el peligro de las inundaciones repentinas, mientras fuertes lluvias caían sobre la región. Autoridades incluso fueron puerta por puerta urgiendo a las familias y habitantes de la zona de La Vina a desalojar debido a la crecida del río Mission Creek.